Una fotografía fue lo que me quedó De aquel bello romance que aún no olvido yo Visito los lugares donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió En Katy, Texas Y he vuelto a los lugares, que juntos caminamos Que juntos recorrimos, pero no te encontré Y he vuelto al bulevar y al pequeño café Y al viejo de las flores por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol donde yo te besé Tú escribiste mi nombre y yo el tuyo también Y el cielo fue mi testigo de, y el cielo fue mi testigo de Y del bulevar y del café y del árbol donde la encontré Nunca olvidaré y el día que sentado en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando Me llevo en mi mente a ti Una fotografía fue lo que me quedó De aquel bello romance que aún no olvido yo Visito los lugares donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió En Venezuela Apriétalo Bueno, pa' arriba todo el mundo pues Hoy y solo quedó en mi cine y solo una foto guardo yo Y el cuarto de hotel no puedo olvidar lo que tu inocencia se quedó Nunca olvidaré y el día que sentado en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando Me llevo en mi mente a ti Hoy y solo quedó en mi mente a ti En mi cine y solo quedó en mi cine y solo quedó en mi cine y solo una foto guardo yo Y el cuarto de hotel no puedo olvidar lo que tu inocencia se quedó Nunca olvidaré y el día que sentado en el parque la besé Los niños jugando, las palomas volando Te llevo en mi mente a ti Por mi madre, los niños jugando, las palomas volando A místeres sports parecía Muchas gracias